Hola que tal amigos, muchísimas gracias por estar al pendiente de nuestra música re hecha no olviden darle like al video y suscribirse a nuestro canal Acer Records Yo soy del mero rancho, ya se acercan todos los campos Voy a comprar pan de mona y hasta un poquito de mole Con tamales de gallina y también mi cacahuate Con tamales de gallina y también mi cacahuate Voy a comprar mi manzana, ya me voy pa' mi aguatlán Voy a comprar pan de mona para poder festejar Voy a comprar un mezcal porque ya voy a tomar Voy a comprar un mezcal porque ya voy a tomar Y esta es la rierta costeña Parangón Panicanor Esta es tu chilena Saludamos a la raza oaxaqueña Especialmente en la Sierra Sur Y los distritos de Miaguatlán y Pochutla Para toda mi gente bonita, suficientes Orgullosamente zapotecos Puro Oaxaca Yo sé que acá todos santos, voy a sembrarse un pazuchi Voy a comprar mucho cueste para poderlos quemar Vamos a tomar cerveza y vamos a pachanguear Vamos a tomar cerveza y vamos a pachanguear Yo sí soy del mero rancho y voy con tan mis compadres Vamos a tomar mezcal y ponernos a bailar Porque esta es la mera riaza y nunca va a reventar Porque esta es la mera riaza y nunca va a reventar Música Música Yo sé que acá todos santos, voy a sembrarse un pazuchi Voy a comprar mucho cueste para poderlos quemar Vamos a tomar cerveza y vamos a pachanguear Vamos a tomar cerveza y vamos a pachanguear Yo sí soy del mero rancho y voy con tan mis compadres Vamos a tomar mezcal y ponernos a bailar Porque esta es la mera riaza y nunca va a reventar Porque esta es la mera riaza y nunca va a reventar Música Música Y este es la riaza costeña Orgullosamente Pochutleco Música Allá para que lo escuchen Tío José Cárdenas Ese violín Música Y recordando A los guadalupanos Música Música Y para toda la raza ahí en Estados Unidos Allá en el estado de Kentucky En Chicago Música Para raza De Salinas California La raza de Los Ángeles La familia García Música Música A todos los paisanos Música Seguimos bailando, seguimos gozando RS Video y Música de Oaxaca Música Música Y ya lo dijo el padre en Roma Y el castellano en Bolivia La que está enferma de amor No la alivia el alcanfor Ni los baños de agua tibia La que está enferma de amor Solo con esta riaza se alivia Música 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 Para mis amiguitos Para mis amiguitos Rafita y Braulio Música Y como dicen en el pueblo Cómelos tu tamal manito Música Acábalo tu barache Música Allá también para los amigos de Campeche Música Música A la raza Allena capital Música Seguimos bailando Seguimos bailando Seguimos gozando Seguimos bailando Y pura riata costeña Saludamos a todos nuestros amigos De la tierra sur Ahí en Mehuatlán Música Para que los amateen Mi hijado Moisés Y mi compa el gordo Música Para toda mi gente bonita De San Pedro Pochutla Para las cuatro secciones Zapateles Música Para toda la familia Ahí está Mirano Allá en el venado Zona Meca Música Y para la familia Borges Allá en San Inquilro Pango En Santa María Limón Música 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 Y como nos apantea La familia Peñalosa Allá en Portuán Música Y este es su compañatito Borges Y su riata costeña Y para mi amigo Raúl Arce Records En Santiago, California Música Hacer una fiesta Pa' que se pongan a gozar Y a todita la muchacha Lo que quieren es bailar Y a todita la muchacha Lo que quieren es disfrutar Y a todita la muchacha Lo que quieren es bailar Y a todita la muchacha Lo que quieren es disfrutar Música Eso mi gente Vamos a bailar El nuevo ritmo Que está de moda Y se llama La putería La putería Es el de Madre El de Chongue El de Papá Y en la costa Así que todos Con las manos arriba Y bailando Y arriba la putería La putería La putería 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 Música Y en la rienda Costeña Pa' que se pongan a bailar Y en la rienda Costeña Pa' que se pongan a gozar Y en la rienda Costeña Pa' que se pongan a bailar Y en la rienda Costeña Pa' que se pongan a gozar Y a todita la muchacha Lo que quieren es bailar Y a todita la muchacha Lo que quieren es disfrutar Y a todita la muchacha Lo que quieren es bailar Y a todita la muchacha Lo que quieren es disfrutar Venga todos, con las manos arriba, bailando, bailando Arriba la putería, arriba la putería, arriba la putería Hombres y mujeres, saltando, saltando, saltando sin parar Arriba la putería, arriba la putería, arriba la putería Y en la costa, en la sierra, en todo el estado de Oaxaca Veracruz, Guerrero, en Monterrey, Guadalajara En toda la República Mexicana y la Unión Americana Se baila el nuevo ritmo de la putería Arriba la putería, arriba la putería, arriba la putería Arriba la putería, bailando y gozando mi gente bonita Arriba la putería, arriba la putería, arriba la putería, arriba la putería Y como dice mi rienda costeña Arriba la putería, la putería, la putería 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 Baila, que lindo baila Es la chica del fondo que mueve los hombros Mueve la cintura, se está en miniatura No tiene gordura, no mueve la nalga Baila, que rico baila Le hace la rueda como se menea Se culebrea, mueve la cadera para que la vea Todo quiere mirarla Baila, que rico baila Es la chica del fondo que mueve los hombros Mueve la cintura, se está en miniatura No tiene gordura, como mueve la nalga Baila, que rico baila Le hace la rueda como lo menea Se culebrea, mueve la cadera para que la vea Todo quiere mirarla Y para mi compa Jairo Estrella El nombre de Peque Herrero Sacúdelo, menealo Lo baila esa chica, no quiere parar Sacúdelo, menealo Lo mueve pa'lante y lo mueve pa' atrás Sacúdelo, menealo Le gusta la rueda y comienza a temblar Sacúdelo, menealo Ya no quiere parar Báilalo, mami, báilalo Baila, que rico baila Esa chica del fondo que mueve los hombros Mueve la cintura, se está en miniatura No tiene gordura, como mueve la nalga Baila, que rico baila Le hace la rueda como lo menea Se culebrea, mueve la cadera para que la vea Todo quiere mirarla Baila, que rico baila Esa chica del fondo que mueve los hombros Mueve la cintura, se hace en miniatura No tiene gordura, como mueve la nalga Baila, que rico baila Le hace la rueda como lo menea Se culebrea, mueve la cadera para que la vea Todo quiere mirarla Secúdelo, menealo Lo baila, que chica no quiere parar Secúdelo, menealo Lo mueve para elante y lo mueve para atrás Secúdelo, menealo Le gusta la rula y comienza a temblar Secúdelo, menealo Ya no quiere parar Que rico lo baila, que rico lo mueve Uy, uy La cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Cintura, cadera, cintura, cadera Cintura, cadera, cintura, cadera ¡Déjalo, menealo! Chiu-la, menealo! ¡Gracias!